Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Y que todavía lo quiero Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Jamás te dejaré Jamás por nada Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor Amor Lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás te dejaré Jamás Mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré Jamás te dejaré Amor De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás Te dejaré Y es que no hay nada Y es que no hay nada Estoy atada a ti No lo puedo remediar Como el río al mar Y el preso a la cadena Y si quieres que te diga la verdad No me pienso desatar Así me muerá Así me muerá Todo donde tú no estás Tuya es mi suerte Tuya es mi vida Me llevas prendida Me llevas prendida Allá donde vas Y es que no sirvo Para estar sin ti Y es que me has hecho Esclava de tu amor Y es que no hay nada Lo que quieras hacer Y es que no hay nada Y es que no hay nada Jamás te dejaré Jamás te dejaré Así me muerá Y es que no sirvo Para estar sin ti Y es que me pierdo Donde tú no estás Tuya es mi suerte Tuya es mi vida Me llevas prendida Allá donde vas Y es que no sirvo Para estar sin ti Y es que me has hecho Esclava de tu amor Algo que quieras hacer Conmigo Yo solo te sigo Lo quieras o no Y es que no sirvo Para estar sin ti Y es que me pierdo Donde tú no estás Tuya es mi suerte Tuya es mi vida Me llevas prendida Allá donde vas Y es que no sirvo Para estar sin ti Y es que me has hecho Esclava de tu amor Algo que quieras hacer Conmigo Yo solo te sigo Lo entiendas o no 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 Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más Mío tú serás Mío tú serás Me gustas mucho Mío tú serás Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Mío tú serás ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos vivimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Yo te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. No, no ha podido hacer que pase lo nuestro. Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo Desde el ramo sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos y tu voz Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblor sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más acariciando mis manos Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más entre tu amor Sombras nada más entre tu amor Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor 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 Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. No te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Suscríbete al canal! Eres el amor más bonito que tengo, la verdad en la cual me mantengo. Eres el sentir que me hace vivir, llena de ilusiones y motivaciones nuevas para mí. Tienes en tus ojos mi fe y esperanza, esa magia que nunca me cansa. Llevas en tu ser tanto que aprender, pero con mis brazos llevaré tus pasos hasta las entrañas de las más altas montañas. Eres para mí, la canción que ahora brota de mi alma, eres para mí. Esa voz que en mis sueños me llama, eres el regalo de Dios, me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Eres para mí, toda la inspiración he vivido. Eres mi razón, esa luz que en mi vida ha encendido. Eres todo y siempre algo más, cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me das. Tienes... En tus ojos mi fe y esperanza, esta magia que nunca me cansa. Llevas en tu ser tanto que aprender, pero con mis brazos llevaré tus pasos hasta las entrañas de las más altas montañas. Eres para mí, porque tú eres para mí, la canción que ahora brota de mi alma, eres para mí. Esa voz que en mis sueños me llama, eres el regalo de Dios, me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Eres para mí, toda la inspiración he vivido. Eres mi razón, esa luz que en mi vida ha encendido. Eres todo y siempre algo más, cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me das. Eres para mí, la canción que ahora brota de mi alma. Eres para mí, esa voz que en mis sueños me llama, eres el regalo de Dios, me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Eres para mí, que nunca se apague mi voz. Eres para mí, toda la inspiración he vivido. Eres mi razón, esa luz que en mi vida ha encendido. Eres todo y siempre algo más, cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me das. Eres para mí, la canción que ahora brota de mi alma. Eres para mí, esa voz que en mis sueños me llama, eres el regalo de Dios, me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Eres para mí, toda la inspiración he vivido. Eres mi razón, esa luz que en mi vida ha encendido. Eres todo y siempre algo más, cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me das. Eres todo y siempre algo más, cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me das. Eres todo y siempre algo más, cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me das. Eres abierto el balcón de tus ojos de gata, loco por reconocer los secretos de mi dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente mi dedo en tu espalda dibujó un corazón. Y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada parada. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar me encontré una socorsal del banco hispanoamericano. Tu memoria vengué, apedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañaste mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me vuelo libre si tú vas a ser. El hombre aquel que siempre quise ver. Ande a tu lado, no me pueda ver como tu mujer. Pero ve que al engañarme te engañaste mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Pero tú, como tú me apuntas sin tiempo. Y con esto comoiant�, cuando vacías tú. Pues mira tú, cómo te ríes, con cuerdas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te invuelvo a vivir si tú vas a ser Que lo de aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Yo realmente estoy de ti enamorada No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más No lastimes más mi amor No lastimes más mi amor No lastimes más mi corazón No lastimes más, mi corazón No lastimes más, no lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a mundo nuevo Yo creo que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes de mi amor Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Y ahí podemos ver El nuevo amanecer El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes de mi amor Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Te llevo de la mano corazón Tú chale de la mano corazón De la mano corazón Que tú chale de la mano corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!